Música Definitivamente ya no te quiero Afortunadamente reflexioné Por fin he comprendido que tu amor no es sincero Gracias a Dios y al cielo podría no olvidar Muchas veces te dije cuánto te amabas Que solo te reinabas mi corazón Pero me contestabas que no valía la pena Nunca fuiste buena, hoy mi gran amor Vete mi vida, ya no me interesas Amor y tristeza, por ti se acabó 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 Música 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 Amor y tristeza, por ti se acabó Música 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 Música